Coraje, el perro cobarde, es una de las pocas series animadas que marcaron mi infancia y también una de mis favoritas. Pero como todo programa de televisión, hay un mundo más allá y algunos datos muy interesantes que posiblemente hagan que disfruten aún más la serie cuando la vuelvan a ver. El día de hoy les he preparado 7 curiosidades sobre Coraje, el perro cobarde. Vamos con el video. Número 1. Una de las teorías sobre la serie es que dice que en realidad Coraje es un perro común que ve la vida a través de sus ojos de pequeño cachorro y todo le parece más grande y horrible. En realidad no vive aislado, sino en una casa de la que nunca sale porque sus dueños son ancianos y cuando llega alguien desconocido quiere protegerlos y ve a esas personas como monstruos. Número 2. La primera vez que se vio a Coraje fue en el afamado corto canadiense de 1995, llamado El Pollo del Espacio Exterior. El corto consiguió una nominación al premio Oscar y dio pie a lo que después sería la serie. Número 3. En los episodios Todos Quieren Dirigir y Gente Mala y Violenta, el director de la serie se llama Benton Tarantella, haciendo parodia al director Kentin Tarantino. En el mismo episodio, Coraje y sus dueños salen del cine, acabando de ver 1001 dálmatas, haciendo parodia a 101 dálmatas. Número 4. Una curiosidad de la serie es la máscara que utiliza el coprotagonista, Justo. Según estudios psiquiátricos en los últimos años, han comprobado que la mayoría de niños, tras ver varios capítulos de esta serie, sueñan con la máscara. Número 5. En el episodio El Demonio en el Colchón, cuando Muriel fue poseída por un demonio que se encontraba dentro del colchón nuevo, que ella había comprado, hace parodia a la película El Exorcista. Número 6. Por si te lo preguntabas, Coraje fue rescatado y adoptado por Muriel, luego de que sus padres fueron enviados a la luna por un veterinario loco. Muriel tiene entre 60 y 70 años, y es de ascendencia escocesa y amante de la cocina, el tejido y su mecedora. Número 7. La serie fue emitida por Cartoon Network desde el 12 de noviembre de 1999 hasta el 22 de noviembre del 2002. En esos 3 años fueron emitidos 102 segmentos agrupados en 52 episodios y distribuidos en 4 temporadas. Estas son las curiosidades sobre El Perro Cobarde, esperemos que te hayan llamado la atención y que te hayan agradado. Me interesa por qué piensas, comenta, qué te ha parecido el video, y si sabes algún dato interesante sobre la serie, no olvides comentarlo. ¡Gracias!